En este video vamos a aprender a hacer un retrato con inteligencia artificial gratis, pero te advierto que es posible que encontremos algunos monstruos en el proceso. Te muestro todo después de la pausa. Hola, primero que nada, buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. En este video quiero experimentar con inteligencia artificial. Específicamente hacer retratos con inteligencia artificial como esos espectaculares que se hacen con aplicaciones como Lensa, que ha sido muy popular recientemente, pero al mismo tiempo no quiero arriesgar mi información personal, como sabemos que ha sucedido con aplicaciones de inteligencia artificial, como en su momento fue FaceApp, que después nos enteramos que utilizaba nuestra información de una manera no muy ética. Y otro punto muy importante es que no quiero pagar un centavo por ello. Así que en este video voy a tratar de hacer el proceso completamente gratis siguiendo el tutorial de DotCSV, que es un creador de YouTube muy bueno que habla principalmente de inteligencia artificial. Y bueno, mi plan original era hacer un retrato de mi perrita Nala. Pero después de todo el proceso, que sencillo no es, llegué a este resultado. Fue un completo fracaso, probablemente me equivoqué en alguna parte del proceso, pero realmente no tengo ganas de repetirlo, así que voy a ir con el plan B. Yo voy a entrenar a una inteligencia artificial con fotos mías para que realice mis retratos espectaculares como si los hubiera realizado alguno de estos artistas que estas inteligencias artificiales plagian. Y no quiero pagar un peso por ello. Si no es preámbulo vamos a irnos al cuaderno adaptado por DotCSV. Les voy a dejar el vínculo en la descripción de este video, junto con el vínculo al video original de DotCSV, que vamos a tener que revisar el área de los comentarios. Ahorita van a ver por qué. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí arriba a Runtime. Change Runtime Type. Y cerciorarnos de que aquí diga GPU. Después vamos a correr la primera casilla. Aquí nos está asignando una GPU, una computadora con una tarjeta de video, es una Tesla T4, bastante decente. Esto quiere decir que vamos a ser capaces de entrenar una inteligencia artificial sin utilizar nuestra tarjeta gráfica o si nuestra computadora no tiene los recursos necesarios. En el paso 1, como dice aquí, vamos a conectar con nuestro Google Drive. La cuenta en la que estamos actualmente, de Gmail o de Google, tiene que tener al menos 4 GB de espacio libre. Entonces te cercioras de que tengas ese espacio disponible y corres esta celda. Le dices que le permites conectar a Google Drive. Te sale esta ventana para que selecciones la cuenta. Aquí nos va dando unas palomitas verdes de revisado y es necesario revisar eso antes de proceder con el siguiente paso. En el paso 2, vamos a instalar las librerías necesarias. Desplegamos la celda. Aquí podríamos correr la primera casilla y al completar se nos daría una palomita verde. Pero tenemos que modificar este código antes de hacerlo, porque cambiaron algo. Entonces hay que hacerle una modificación que viene en el comentario fijado del video original de DOT CSV. Aquí dice por qué ya no funciona de la manera en que aparecía en su video. Aquí viene el arreglo en el paso 2. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este código hasta acá. Copy y lo vamos a pegar acá. Seleccionamos, reemplazamos y lo corremos. Cuando termina, nos aparece la palomita verde de que está listo y un mensaje que dice ahora funciona. Dale gracias a el tío Lucas y a Jorge Barrios 9648. Gracias tío Lucas. Gracias Jorge Barrios. Después pasamos al paso 3. Lo vamos a desplegar para poder ver sus celdas y le vamos a dar clic en este vínculo que nos va a mandar a donde vamos a descargar el modelo de inteligencia artificial Stable Diffusion. Nos abre la página de Stable Diffusion versión 1.5 en el sitio Hugging Face. Si no tienes una cuenta, háztela, es muy rápido. Y una vez que hayas hecho eso, te vas a esta cosita donde está la imagen de tu perfil, te vas a Settings, Access Tokens y le dirás que quieres un nuevo token. Esto va a ser para conectar el modelo con el cuaderno en el que estamos trabajando y poderlo descargar a nuestro Google Drive. Aquí me pregunta que para qué lo quiero, simplemente le voy a poner un nombre distintivo, puede ser el nombre de mi canal. Y aquí en Roll vamos a seleccionar Escribir. Le damos a Generar Token. Aquí nos sale una clave que está oculta, si la quisiéramos mostrar la apretaría aquí, pero no se las quiero mostrar. Así que solamente le voy a dar a Copiar al portapapeles. Nos vamos a regresar a la página de nuestro cuaderno y en esta primera línea vamos a pegar la clave de nuestro token. Ahora es necesario irnos acá abajo y decirle Mostrar Código para poder modificar algo aquí, que también traía un errorcillo que no te dejaba ejecutarlo de la manera que aparece en el video tutorial de .docsv. Nos vamos a la página del video de .docsv, donde viene la aclaración de cómo realizar el paso 3. Aquí tenemos que poner esta línea que está entre las comillas y nos dice dónde. Antes de la línea import wget, copiamos, nos regresamos al cuaderno y justo antes de la línea import wget, vamos a dar un Enter para que nos haga espacio y pegamos lo que nos dijo que pegáramos. De esta manera ahora podemos ejecutar el paso 3 exitosamente. En la parte de abajo nos va a hablar sobre el proceso y es donde nos va a salir cuando esté completado. Después de un rato se termina de ejecutar y nos sale aquí Done, terminado y estamos listos para pasar al paso 4. Desplegamos el paso 4 para ver sus celdas y nos sale esta especie de formulario en donde vamos a poner qué clase de objeto es el que vamos a entrenar. Esto lo vamos a dejar así, como personaje, character y esta siguiente casilla la vamos a dejar tal y como está, como yes. Esta casilla la vamos a dejar tal y como está, sin marcar y acá abajo en Subject Type podemos utilizar la palabra person, también podemos utilizar la palabra men si eres un hombre o person si eres hombre o mujer y no quieres ser tan específico. Y un consejo aquí, las mujeres quizá quieran intentar poner person en lugar de woman porque se ha visto que el modelo ha sido entrenado con imágenes que están como hipersexualizadas. Entonces podría ser, desgraciadamente, que si le pones woman termine poniéndote, bueno, sexualizada de diferentes maneras. Así es, de la manera que está entrenada esta inteligencia artificial es simplemente un reflejo de cómo somos culturalmente. Yo creo que yo voy a dejarlo así como person tal cual y aquí en Instance Name le vamos a dar un hombre único. Que va a ser una palabra que te va a identificar sin que el modelo te confunda con cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner Maca Cukes, porque mi nombre es demasiado común. También le puedes poner un apodo único que sepas que es una palabra que solamente tú utilizas cuando estés entrenando esta inteligencia artificial. O cuando quieras pedirle que te haga retratos con esa persona, con esa palabra. ¿Saben qué? La inicial en mayúscula se lo va a cambiar por minúscula. Por si las dudas, no sé si importe. El resto de los campos los dejamos tal y como están y nos vamos acá arriba a ejecutar este paso. En la parte de abajo nos van a aparecer estos botones. Aquí vamos a abrir para seleccionar las imágenes que le vamos a meter con nosotros. En este caso me abrió esta ventana donde yo tenía una recopilación de las fotos de mi nalita. Que bueno, a fin de cuentas no sirvieron para nada porque no quiso realizarme retratos de ella. Eso es especismo. Para esto yo ya debería tener mis fotografías preparadas. Según dicen, el equilibrio sería como entre 15 y 20 fotografías. De preferencia encontrar fotografías tuyas donde salgas de cuerpo completo, otras de primer plano, que haya variedad. En mi caso me topé con el enorme problema de que no tengo demasiadas fotos actuales. Porque en años recientes yo me he convertido la persona que toma las fotos. Porque soy muy aficionado a la fotografía, pero eso tiene el efecto secundario de hacer que tú seas el que toma las fotos y nadie te tome fotos a ti. Excepto las fotos grupales y cosas así. Entonces tuve que echarme un clavado a un disco duro muy viejo con fotografías muy viejas mías. La mayoría, otras no tanto. Pero no vamos a subir estas fotografías tal y como están justo ahora. Nos tenemos que cerciorar de que estén en un formato de 512 x 512 pixeles. Si no lo hacemos de esta manera, al entrenar el modelo podría distorsionarnos y no queremos eso. Para eso podemos abrir al viejo confiable GIMP, crear un proyecto de 512 x 512 pixeles. Y aquí podemos ir depositando las fotografías para recortarlas de manera que las podamos usar para el entrenamiento. Bueno, de estas imágenes hicimos una selección de 16 que espero que sean suficientes. Y ahora sí vamos a apretarle a este botón para escoger los archivos. Vamos a seleccionar únicamente la primera. Ahorita van a ver por qué. La imagen está cargada. Aquí nos dice que ok. Y después vamos a irnos acá a la orilla donde están los archivos. Nos vamos a ir a la carpeta que dice data. Y poniéndonos sobre la carpeta MacaCubes, vamos a seleccionar upload, subir. Y aquí es donde vamos a seleccionar el resto de las fotos que nosotros queremos mandar para que entrene al modelo de inteligencia artificial. Con shift seleccionamos del 2 al 16 que fueron las buenas, las mejores, esperemos. Ya todas en el formato de 512 x 512 pixeles. Le damos open. Aquí nos recuerda que después de esto nuestras imágenes van a ser borradas, protegiendo nuestra privacidad de alguna manera. Le damos ok. Y si nos vamos a nuestro folder, podemos comprobar que ya están todas las imágenes que queremos subir. Después de haber hecho esto, estamos listos para el paso 5. En el paso 5 lo vamos a desplegar para ver el contenido que tiene. Aquí vamos a seleccionar un dataset de imágenes correspondiente con lo que le hayamos puesto en el paso 4. Donde seleccionamos como tipo de concepto. En mi caso yo seleccioné persona, pero les dije que podían haber puesto mujer, hombre. Entonces, si aquí le puse persona, corresponde que aquí en el paso 5 yo le seleccione este dataset que se llama Person DDIM. Después de seleccionarlo, doy ejecutar y en unos pocos segundos quedó esta casilla lista. Esto nos permite llegar al paso 6. Lo desplegamos y es básicamente donde vamos a entrenar a nuestra inteligencia artificial con nuestras imágenes. Estos campos los vamos a dejar tal y como están. Ejecutamos. Podemos decirle que nos muestre el código para ver en qué punto del progreso va. Nos aparece este mensaje, Training, Entrenando. Y nos va a dar un porcentaje de completado junto con una barra de progreso. Y bueno, aquí me va avisando que faltan 31 minutos aproximadamente para que termine. Entonces aquí voy a pausar la captura y nos vemos cuando esta barra se haya completado. Por fin terminó. Aquí nos aparece la palomita verde de Check y dice Done, el modelo CKPT está en tu Google Drive. Y vamos a pasar al paso 7, que es probar el modelo. Vamos a desplegar esto. En realidad no es necesario, simplemente vamos a ejecutar. Esto nos va a crear una interfaz por medio de la cual vamos a poder utilizar nuestro modelo entrenado en Google Collab. Después de unos minutitos nos aparece este vínculo con el cual nosotros podemos abrir en otra pestaña para utilizar Dreamboot. Damos clic a Continuar. Esta es la interfaz. Primero que nada vamos a probar que todo haya salido bien con un simple prompt que sería imagen de MacaQs en el espacio. Y simplemente le damos a generar a ver si de pura casualidad hicimos todo bien. Ok, bueno. Esto ya lo considero un rotundo éxito desde el principio. Wow. Ok. Estoy impresionado. Estoy realmente impresionado. No pensé que fuera a resultar tan bien. Después del fracaso que tuve con los retratos de mi perrita, que bueno, nunca entendió quién era. Esto se ve bastante bien. Esto es una fotografía mía. O sea, si yo no... La expresión es un poco rara, pero es posible. Yo puedo hacer esa cara. Definitivamente. Y no es una expresión que yo tuviera en ninguna de las fotografías que yo le mostré a la inteligencia artificial para que se entrenara. Entonces es hora de, bueno, buscar prompts que nos van a entregar imágenes artísticas que parezcan ilustraciones. Ustedes saben. Vamos a divertirnos con Stable Diffusion. Ok, en Reddit me encontré uno que se ve bastante interesante. Vamos a intentarlo. Lo pegamos. Quizá quiera empezar con mi nombre. No lo sé, Rick. No sé si esto vaya a funcionar. Dice 50 milímetros. Nítida. Muscular. Cara detallada. Realista. Hiperrealista. Cara perfecta. Intrincada. Iluminación natural. Sesión de fotos bajo el agua. Clavículas. Skin indentation. Como la definición de los músculos. Supongo que a eso se refiere. Y al final pone a dos artistas. Alphonse Mucha y Greg Rutowski. Vamos a ver qué sale. Ok, ya entendí para qué era lo de las clavículas. Santas clavículas marcadas. Guau, qué seriedad. No está tan mal. Está raro por qué se notan tanto las clavículas. Vamos a eliminar eso del prompt porque honestamente no me gusta. Pero vamos a guardar esta imagen. Está interesante. Lo que sí creo que debería de aumentar un poco la resolución. Aunque esto obviamente va a hacer que el proceso tarde un poquito más. Pero creo que no va a pasar más de un minuto. Le voy a dar cuatro veces la resolución que tenía. En lugar de 512 por 512 le voy a dar 1024 por 1024. Vamos a volverlo a intentar con este mismo prompt a ver qué pasa. Ok. Tardó bastante más. Y el resultado es súper, súper inquietante. Guau. Ok, supongo que es cuestión de probabilidad. Como te pueden salir imágenes geniales. Te pueden salir cosas que quisieras nunca haber visto. Puedo ver perfectamente cómo mi cara está modificada. O sea, sí soy, pero no soy. O sea, sí sí, pero no. Doy el gatazo. Pero obviamente esta es una versión bastante más estética. Con rasgos mucho más estilizados. Obviando el hecho de que es un ser con dos cabezas. Va a darle una tercera oportunidad a este mismo. Vamos a descargar a la de Fesio. Vamos a hacer una pequeña galería de monstruos. E intentémoslo una vez más. Ok. Tiene alguna fijación con yo teniendo dos cabezas. Ya ni siquiera me quiero poner a opinar sobre la mano. Creo que es una mano esto de aquí. No estoy seguro. Bueno, lo guardo para la galería de monstruos, pero tampoco estoy muy conforme con el resultado. La cara impecable, honestamente. Está siendo un favorzote pasabalanza. El resto es lo que me preocupa. Ok, creo que este prompt no es el más adecuado. Ya nos dio dos monstruos. Con eso me basta y me sobra. Vamos a buscar otro prompt. Para ver si tenemos mejor suerte o por lo menos otro tipo de resultado en donde aparezca un poco más vestido. Armadura orgánica avanzada. Pensada filigrana biológica. No entiendo a dónde vayan con eso, pero tengo curiosidad. Copiar. Vamos a deshacernos de esto. Pegar. En Subject vamos a poner nuestro nombre. Ok, creo que tiene potencial. Me da bastante, bastante curiosidad. Generar. Ah, ok. No veo nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Comienzo a pensar que el prompt está demasiado complicado. Vamos a darle una última oportunidad y si no, nos vamos a buscar otro prompt. Ok, creo que esto no está funcionando. Creo que son demasiadas cosas. Se supone que un prompt es mejor mientras más específico sea. Pero creo que es tan específico que hizo bolas al modelo. Entonces, creo que nos vamos a ir a buscar otro. Caminando en la playa en la mañana. Pequeñas olas. Chocando lentamente en mis pies. Si no ponemos atención al hecho de que puso tres yo en lugar de solo uno. Ok, la imagen de los triates califica como para la galería de los monstruos. Lo vamos a descargar. Y le voy a dar otra oportunidad porque creo que es un prompt que tiene potencial. Está descriptivo, pero sencillo. Ok. No sé qué pasa ahí. Habrá alguna manera de ponerle en los prompts negativos lo que no quiero que aparezca. Decirle, oye, no quiero que pongas dos y medio. Yo solo quiero que pongas uno. Tengo fe que si le pongo aquí en los prompts negativos. Multiple subjects. Eliminé eso del prompt y solamente me entregue un solo sujeto. Vamos a ver si funciona. ¿Saben qué es muy extraño? Que no recuerdo haberle puesto fotos en donde yo apareciera en perfil. Y me parezco mucho de perfil. Realmente soy. Es muy extraño esto. Es una sensación muy rara. Bueno, no funcionó al parecer el prompt negativo. Porque aún soy más que uno. Uno de nosotros tiene dos cabezas. Este está padre. Un retrato de estudio fotográfico profesional de alta calidad. Orgullosamente mostrando su colección. De ella. Esto es para una mujer. De modelos de arquitectura moderna sobre una mesa. Muy específico. Tengo curiosidad. Ok. Pues no soy. Creo. O sea, no alcanzo a ver la cara. Pero no me parece que sea yo. Si cambio este pronombre. ¿Algo cambiará? Vamos a intentarlo. Sí, sí. Se afectó. Wow. Ok. Esto es muy interesante. Porque quiere decir que cada parte del prompt. La va a tomar en cuenta. No importa que sea un simple pronombre. Está bastante. Bastante aceptable. Es que sí soy yo. Es muy extraño verte a ti mismo en una foto. Que sabes que no existe. Que realmente no eres tú. Pero se ve como tú. Vamos a intentarlo una vez más. A ver si nos sorprende con algo mejor. Ok. No entiendo por qué me sigue generando en parejas. Pero tengo ganas de explorar otro prompt. Ok. Me dieron ganas de probar este que está medio creepy. Donde estoy en un triciclo. Vamos a copiarlo. Wow. Esta es la portada de mi próximo álbum. O sea, nada está bien. El triciclo no está bien. Ese no es un triciclo. Yo veo por lo menos cuatro ruedas ahí. Y bueno. Ya me hice la idea de que voy a aparecer múltiples veces en cada una de las imágenes. Obviamente voy a guardar esto para la galería de los monstruos. Pero ya tengo ganas de que me entregue un retrato que yo diga, wow, qué bonito está este retrato. Este retrato realmente parece que fue hecho por uno de estos artistas que fueron plagiados en la creación de este modelo. Por cierto, como dato curioso, aquí entre estos botones está este, en donde te sugiere un artista aleatorio para plagiar. El nivel de descaro. También me da un poco de risa que se le conozca a la nueva, recientemente creada disciplina de ingeniero. De prompts, bueno, a mí se me hace como, creo que si le preguntas a cualquier ingeniero de cualquier tipo de ingeniería, te diría, esto es una burla. Hasta el momento no conozco una sola ingeniería que sea fácil de cursar. O sea, cualquier persona que se llame ingeniero tuvo que pasar por un montón de trabajo y un montón de aprendizaje. O sea, eso es de cajón. Por eso son ingenierías. Y que de la nada aparezca esta nueva disciplina en donde alguien se puede calificar como ingeniero de prompts. Para hacer simplemente esto lo que yo estoy haciendo, jugando con una inteligencia artificial, dándole indicaciones vagas de cómo haga su trabajo. Me parece una tontería, pero bueno. Hay incluso cursos de eso. Nueva carrera en la universidad. Ingeniería de prompts. No manchen. Oh, ok. Estos están muy completos. Vamos a ver qué tan exitosos son. Viene con sus prompts negativos incluso. Aquí voy a aparecer como un cyborg con luz difusa. Es un retrato cyberpunk, en estilo cyberpunk. Fantástico, intrincado, elegante, altamente detallado, realista, fotorrealista, pintura digital, artstation, que es un sitio donde se publican ilustraciones de artistas. Arte conceptual, suave, nitidez, en el enfoque por John Collier y Albert. Outlet y Crens Cushard y Skunky Fly y Alfonso Mucha. Alfonso Mucha. Mucha, no sé cómo se pronuncie. Y bueno, sí, ahí estoy se supone. Sí, si mi nombre fuera Chad. Ok, lo guardo por los lols, pero no siento que se parezca tanto a mí. Pues la cara, o sea, como esta parte de la cara sí se parece un poco a mí, pero el resto es como, no sé, muy Terminator. Pero supongo que esa era la idea, ¿no? Vamos a intentar una vez más porque siento que tiene potencial este prompt. Y, ok. Habíamos descansado de los múltiples yo y aquí me está poniendo un, ¿cómo se llama? Un corazoncito de Iron Man. Ah, está bien, supongo. Este siento que es más como artístico, no tanto monstruoso. Está abstracto, digamos. Ok, me gusta. Por lo menos ya soy uno solo. Mate a los demás. Pues sí, sí soy. Me gusta bastante este. O sea, no entiendo bien qué es lo que está sucediendo. No entiendo tampoco de quién es esta mano. Creo que hay otra figura acá con la cara cubierta. Oh, soy un mutante y esto, este es un brazo que me está saliendo como de la pelvis o de la pierna. ¿Qué importa? Se ve estético. Tiene toda la estética que buscamos. Ve muy cyberpunkesca. Y nos vamos a buscar otro prompt. Ok, sí, me convence. Sigue habiendo múltiples yo. Es algo con lo que creo que voy a tener que vivir. Es bastante inquietante. Y el hecho de que los ponga a los tres como en la misma postura, en la misma expresión, es muy inquietante. Buen trabajo, supongo. O sea, sí soy. Muy de traje yo. Wow. Vamos a probar este al estilo de Greb Rutkowski. Wow. Se pasó, aunque me cortó la cabeza a la mitad. Plagiar de miles de artistas para no saber encuadrar. El colmo. Vamos a intentarlo una vez más. Ok. Bueno. Esto es muy gracioso. Lo tengo que descargar. Imaginen que pongo esto de imagen de perfil. Sería muy, muy gracioso. Lo curioso es que me puso bello facial cuando solamente en una de las fotografías que le mandé aparecía con un poquito de barba así crecida. Chocomilera, como me sale. Pero me quitó el bello corporal. Me dijo, mijo, eso no es Asterix. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. A ver qué sale. Amanás. Con un halo y todo el pedo. Listo para aventar hechizos a lo güey. Está bien. Está chido. O sea, no soy. Creo que es el que menos se parece a mí. Literalmente parece otra persona. Se parece a Ben Stiller. De hecho. Vamos a guardarlo. Solo por los lols. Ok. Un último intento con este prompt payasón. ¡Órale! Ve nomás. Qué torso. Ya me devolvió mi bello corporal. Gracias. Me puso una arracada o no sé qué es eso. Y bueno. El encuadre me corta. Pero está bien. Está muy épico. Lo acepto. Lo guardo. Uno último. Solamente porque están divertidos. Están divertidos. Vámonos. Aquí sí soy un personaje de Duna. No sé qué está ocurriendo con mis hombros. Pero bueno. Tampoco está tan mal. Vean qué adusto. Qué severa la mirada. Oh my god. O sea. Sí soy. Pero. Da risa. O sea. Es como un papel en el que nunca me he visto. Está chido. Me gusta. No va a descargar. Están bien. Vámonos. Este es 100% de fantasía con un poquito de ciencia ficción al parecer. Es hacer un retrato de Macaquilux como un caballero usando una armadura hermosa y azul con una corona. Arte conceptual fantástico. Artstation. Siendo tendencia en Artstation. Altamente detallado. Fuego y galaxias en el fondo. Wow. Suena chido. Suena muy sobrecargado. Pero. Muy recargado. Perdón. Pero. Bueno. Está bueno para los lols. Otra vez me sacó a dos yo. Uno que es el rey y otro que es como una especie de paladín. Está chido. Está chido. Pero no. Bueno. Ya. Ya como que ya me cansé de temas fantásticos. O sea. Está padre. Pero. Bueno. Uno más. Órale. Aquí hasta estoy como montando algo. Como un. Algo. No puedo decir que es un caballo. Es una especie extraterrestre. Probablemente no tengo idea. Pero. Bueno. Está chido. Lo guardo y ya. Vamos a buscar otro prompt. A ver. Está bien elegante. Según yo. Retrato de cerca elegante. Este soy yo. Con traje sastre de estilo futurista. Suena bien. Suena muy Johnny Mnemonic. ¿Saben quién es Johnny Mnemonic? Ponenlo en los comentarios y lo conocen. Detalle intrincado. Barroco. Elegante. Luces brillantes. Brillo de luces más bien. Altamente detallado. Pintura digital. Artstation. Arte conceptual. Suave. Foco nítido. Ilustración. Arte. Por W. Love. Que es un artista. Mars Ravello. Y Greg Rutowski. Pobre. Güey. Es el más fusilado en estas ilustraciones. Wow. Qué elegante. Múltiples Yoss. Muy elegantes. No sé bien qué esté haciendo este con su mano extraterrestre. Pero bueno. Supongo que lo puedo guardar para la galería de los monstruos. Y bueno. Ok. Me rindo. Me rindo con mi multiplicación. O sea. Si ves solamente una parte de la imagen. Está padre. Tiene sentido. Estoy hasta posando en un ángulo en donde yo no salía ninguna de las fotos que le mostré. Lo que se me hace sorprendente. Pero si la ves completa es como el yo grande y el yo chiquito. Bueno. Lo guardo también. Este va para los monstruitos. Voy a cambiar una vez más el prompt por uno de fantasía. Y por alguna razón no me está haciendo caso. Ah. Me está ignorando. Qué pedo. Voy a volver a actualizar. A ver si no me saca. Ah. No me está abriendo. Creo que eso fue todo amigos. Error 404. Esto tenía que llegar a un fin. Eso me pasó ayer también cuando estaba queriendo hacer que funcionara lo de el retrato de mi perrita Nala. Pero bueno. Esto no sé si tengo un límite de tiempo o simplemente se satura y te dice. Ya. Me hartaste. Con tus indecisiones. Pero bueno. Por lo menos creo que tenemos algunas imágenes bastante interesantes. Y de hecho el modelo está guardado en mi Google Drive para poderlo utilizar cuantas veces quieran. Y ya no tengo que pasar por todo el proceso que les mostré al principio de este video. Bueno. Espero que este video les haya servido por si tienen la inquietud de intentar esto y no tienen ganas de gastarse un peso o pagarle a alguien para plagiar el arte creado por humanos reales. Que probablemente se va a ver impactado su trabajo con la aparición de estas inteligencias artificiales que pueden suplir su trabajo hasta cierto nivel. Personalmente siento que esta es la manera en que puedo jugar con esa tecnología sin sentirme culpable de las implicaciones éticas porque realmente no le estoy pagando. Nadie está lucrando con el trabajo plagiado por la gente que entrenó estos modelos. Y bueno. Tampoco les voy a dar ningún uso más que mostrarles a ustedes el proceso de cómo se crean. Y seamos sinceros. No son tan increíbles como para suplir el trabajo de un verdadero profesional. Por lo menos no todavía. Y bueno. Ahí lo tienen. Dense una vuelta también por el canal de DOT CCV. Sobre todo si les interesa el tema de la inteligencia artificial. Como les dije en la descripción les dejo el vínculo a su video. Por mi parte esto fue todo porque pues ya no nos dejó seguir jugando. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó este suscríbanse y activen las notificaciones para que les avise cuando subo el nuevo. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. Chau.